Se viene el momento, el clásico de clásicos, así somos junto a los tragos económicos. Así es, hola, bienvenido a hacer tragos económicos. Si tienes poco presupuesto y tienes ansias y ganas de divertirte, va acá a escuchar esta sección, porque hoy comenzamos con tragos temáticos. Este es un trago en honor al general Pinochet, para algunos el dictador, para otros el salvador. Y este es el trago, el trago, el piscolachet. Vamos con los ingredientes, patito, piscolachet. Son dos medidas de pisco, una medida de leche sabor chocolate, hielo a gusto. Ah, pero eso puede ser una tortura. No, 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 no. Dicen que también se le podría llamar el dictador, el salvador de la patria, el margen portaleano parte 2. La preparación nos acompaña en esta jornada nuestra amiga Leila. Leila, por favor, vamos. Son dos medidas de pisco, una medida de leche sabor chocolate, hielo a gusto. Esta se tomó mucho en cuarteles, la familia militar la tomó muchísimo. Un tablero siempre hielo a gusto. Siempre hielo a gusto. Y sabe que este trago es para muchos principiantes, fíjate. Oiga. Los que no beben, los abstemios, los que tuvieron, abre comillas, chantado, cierre comillas, y quieren volver a beber, volver al destilado, partir con el dictador. Este puede ser un trago ideal para el cómplice pasivo. Para el cómplice pasivo, perfecto. Perfecto. Porque tiene la mezcla entre la leche. ¿Qué es eso? Y este es leche y este es un pisco. ¿Perdón? Por supuesto, en la farmacia, en la botica. Oye, pero esto queda como con lemón. Tiene mucho de cola de mono, tiene mucho de lo que se conoce en el último tiempo como el Baileys. El Baileys. Como el Baileys. Igual, igual. Y te digo que es un poco más rico. Te digo que es un poco más rico. Siempre lo decimos. No necesariamente lo más caro va a ser lo de mejor calidad. Eso lo metió este sistema económico que nos tiene acá. ¿Qué nos tiene acá? A ver. ¡Maldito! La vida, tía, ¿viene? ¿Cuántos minutos? Bueno, no, fíjate que no. Oye, en chasis, ¿vale? Es más, mire, mire, mire. Yo soy muy cuidadoso con mi cuerpo. Sí. Ustedes lo saben. Seguir en la chaya. ¡Ay, Juan, porque me siento! No, no te lo tomé entero, Juan. Oye, te falta la bombilla y me siento en la colación del colegio. Me siento, me falta la lonchera. La profesora ahí está. Esperate. Pero estudiando expertinamente, sí, ¿vó? Oh, pero universitario. Pero universitario Einstein. Con permiso. Con permiso. Bueno, voy a parar. Este es el brebaje que la hace más potente. La verdad. Esquisito. No, no, te creo. No, yo te creo. Muy rico. Te creemos. No, yo te creemos. Somos súper credulos. Este es el dictador, el Piscolache, en honor al general, al comandante y jefe de Quercito. Para muchos salvadores. Para algunos el salvador, para otros un dictador. Tal vez se cometieron excesos. ¡Para, para! ¡Volvió! 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 Oiga... ¡Me sorprendí! ¡Muación, maestro! ¡Volvió! ¡Volvió! ¡A trabajar con nosotros el maestro! ¡Grandes armas! ¡Maestro! Se cometieron excesos y por eso hay otro Pinochet para el maestro. ¡Volvió! 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 Esos excesos. ¡Grande Villa Grimaldi! Vamos a ver el siguiente trago. No era rico. Era bien rico. Era una guerra. Eran ellos o nosotros. Este es el dictador. Eran ellos o nosotros. El dictador. Adelante. Francisca, por favor. ¡Cómplice de la dictadura! No, vamos a quitar. ¡No, prega! ¡Prega, prega, que vea que rico! ¡Ay, para ahí! ¡Cómplice de la dictadura también! ¡Rico! ¡Mira algunos de estos. ¡Por favor! ¡No es nada malo, Pedro! ¡Mejor que el colemona! ¿Y qué pasa con los derechos humanos de los carabineros? ¡Por favor, todos con derechos humanos! Bueno, es bastante refrescante. Salfa, tranquilo, bueno. ¿Te la hizo la lecita? ¿Sabés que de verdad es bastante maestro como un colemona? Las redes sociales están ardiendo. ¡Están pidiendo que vuelva el maestro! ¡Ah! 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 ¡Qué favor de la lecita! ¡Ah! ¡El Zalinger volvió a despegar! ¡Qué molen los platitos! ¡El Zalinger volvió a despegar! ¡Ni la Anzong volviste a la luna! ¡Ni la Anzong! Oiga, ¿sabes qué? Le digo el tiro El mejor que he preparado siempre Refrescante Nutritivo Y alcoholizante En su junta media ¡Que haya lanza! ¡De repetición para el maestro! ¡No pasa uno, no pasa uno! ¡Adelante, maestro! ¡No pasa uno! ¡Karin Abdul-Jahor, maestro! ¡Gancho celestial! Vamos con el siguiente Cambiemos el sabor Este trago es un homenaje a un gran comunicador Hoy postergado Sí, postergado Tenemos a los Jean-Philippe Tenemos a los Felipe Vidal ¿Pero qué pasa con el gran Patricio Bañados? Hola Fue la voz oficial conductor de la... Relegaron delantes Y por eso nosotros hacemos este pequeño homenaje Este es su trago Este es gesto Las medidas, Patito Es Patito Bañados Que lo tenemos en la voz en off Así de cagado está Dos medidas de Martini Jugo de piña en polvo Leche condensada Y hielo A gusto Vamos de nuevo Este es el Patricio Bañados Dos medidas de Martini Jugo de piña en polvo Leche condensada Y hielo Como quieras Bueno Basta de abuso La leche condensada lo arregla todo Por último Lo está preparando Leila Jugo, jugo, jugo Una chile todo, chile todo, jugo Esta le todo venga para acá Maestro Sí, sí, sí Don Felipe Es hora que me acompañes Le cuento a los seguidores Que estamos renovando el panel Estamos renovando el panel Es mi primer día Sí, sí Estamos renovando el personal, chicos Están todos los precios en internet, muchachos Siempre lo mejor Don Felipe siempre detrás de lo mejor, ¿ah? Don Felipe siempre detrás de lo mejor Mira, mira La vuelta de mano Le cuento a mi esposa que soy un profesional, ¿ah? Y ahora vamos con el fuerte Vamos con el fuerte Vamos con el fuerte Vamos con el suave y luego con el fuerte ¿Qué era eso, jugo de piña con qué? Siento química por acá Siento química por acá Esa idea mía ¿Qué es la fiesta y el feeling de inmediato? Esa idea mía o con Leila y el feeling de inmediato? Revuélvalo, revuélvalo Esto se revuelve así Pero falta, bro Y ahora vamos con el destilado Vamos con el destilado Vamos con el destilado Sí, sí, sí Se está variando solo Siento que con Leila y el fiato, ¿ah? Esa idea mía o con Leila hubo feeling de inmediato? Maestro, yo quiero mail, por favor Por favor, a ver Maestro Tengo ganas de tomarlo con bombillas ¡Ay, listo! Es para supar la leche que está en el fondo Te pediría que esperara tu turno y te van a servir un vaso Pero mira, amiga, si ahí está Pero espérate Déjalo Sí, Juan José Múvenlo un poco, múvenlo un poco Juan José Juan José, te puedo pasar tu vaso después Oye, me pasan cosas Pero Felipa, ¿por qué te mueves? No sé, porque me mueven la panita Dime distemper, mamá Me estoy... Mírame, mírame Lo que me está gustando ¡Ay! No, no, ya, por favor Te van a entregar tu vaso A cada uno le van a pasar su colación Déjame dejar la bombilla y gracias, mamá Bueno, este es un gran homenaje A Patricio Bañado, el que con Juan José hicimos recién ¿Alguien más quiere beberlo? ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el tercero? ¿No quieren a Patricio Bañado, parece? ¿Tenemos que seguir con Patricio Bañado? Francisca, sírvanse Para servirse A las que no se sirven, ya sabemos lo que les sucede A las que no se sirven, sabemos cómo somos acá nosotros ¿Puedo tomar del vaso? ¿Puedo tomar del vaso? A mejor Eso es a gusto tuyo, cabrón ¿Quién soy yo para darte reglas? La manera como te quiero Ya, vos, Felipe ¿Quién soy yo para darte las reglas? Pero muévete Sí ¿Quién soy yo para darte las reglas? Pero muévete, mamá ¿Quién es más? ¿Quién es el manual de instrucciones? Me estoy haciendo cagar al lado de acá, no puedo tomar Tranquila, tranquila Anda moviéndote tú Pero muévete Ah, perdón Maestro, cuando nos pongamos vulgares, usted me avisa No, no, no Va bien Más fino Grande Patricio Bañado Te necesitamos en los medios de comunicación Oh, oh, oh ¿Estáis arrugando? ¿Estáis arrugando? ¡Arrugó! ¡Arrugó! ¿Le puedo contar algo? ¡Arrugó! ¿Le puedo contar algo? ¿Qué pasó? Hay familias detrás Hay peleas y trasnochadas A la vuelta de comercial ¿Cómo me gustaría? Se viene el desenlace de Supergirl con Felipe Avello Se viene con todo Pero ahora Y también a la vuelta de comercial Si después somos Si viene Juan Andrés Alfate con expedientes Y cartelera para hoy Hoy día como está un día jueves Tiramos toda la carne en la parrilla Compadre, terror y sexo Esto es Drácula 3D Colmillos retráctiles Mujeres a teta pelada Viejo Le clavan el colmillos Le clavan el miembro Esto es sexo y terror Al máximo nivel del gran director italiano Ni más ni menos que Darío Argento Mucha sangre, mucho desnudo Y esto no es solo En estreno exclusivo Plus One Plus Uno Que pasa que en una fiesta Junto con la caída de un meteorito Comienzan a duplicar el número de personas Y finalmente esta fiesta Todo encuentra en un doble El que tienen que destruir Y atención hoy día Una de las secciones que más les gustan Las nuevas promesas Tenemos Paula Patton Y Abby Cornish Dos grandes chicas Por el precio de una Sin límite Sucker Punch La nueva Escúchame bien Robocop Deja Vu Secreto siniestro Y Misión Imposible Todo esto a la vuelta de comerciales Y recuerda que a la vuelta de comerciales Tragos económicos y el desenlace de esta historia Una pausa y ya volvemos Se viene el desenlace Pero antes me parece que tienes un último trago Superhéroe o no? Así es Continuamos Y para finalizar En Tragos económicos El plebiscito En homenaje A lo que sucederá Este 5 de octubres No, no Es el arco iris Es el arco iris Patito ¿Qué pasó? Patitos bañados ¡Despedido! Este es el arco iris En homenaje A los 25 años Del plebiscito Una medida de granadina Todo un país se unió hace 25 años Una medida de menta Una medida de vino blanco Jaime de Aguirre Compusiste el lema De la canción del no Una bebida isotónica De color azul Hielo a gusto Hoy Jaime de Aguirre Compone Pero la caña Y vamos con este trago Y por supuesto Con esta modalidad Que estamos imponiendo Para los jóvenes Muchos me han dicho Me han escrito Han escrito telegramas De que esto parecería Un afelatio Por favor Son técnicas Son técnicas Son técnicas para revolverlo Cuando tienes coctelera Cuando no tienes electricidad En tu casa Porque son tragos Son tragos Económicos En algunas partes De Chile Aún no hay electricidad Las termoeléctricas Las hidroeléctricas No han llegado A todos lados Esto es para el Chile profundo Esto es para el Chile profundo Esto es para el Chile profundo Muchos me han dicho Que esto parecería un afelatio Don Felipe Pareciera que se le Pareciera que estuvieran Haciéndole sexo oral Don Felipe Por favor Es la coctelera Don Felipe Nada más Son tragos económicos Realmente una arco Estoy revolviendo Estoy revolviendo Estoy revolviendo En el momento Que caigamos en vulgaridades Y ahora miren lo que viene La divisotónica Y por eso Este es un trago Muy de deportistas Muy de running Este trago es muy de running Muy de running Digiderra Apoyó este trago Chile Deportes También lo ha apoyado En su momento Orlando Huayta Ado Chile Ado Chile Y lo apoya Grandes deportistas Han estado acá En las olimpiadas Erick Oliveira tomó acá Este mismo Erick Oliveira tomó este No estoy quebrándome ni nada Pero te digo la verdad Denis Balamón También entró por acá Sebastián Keita También pasó por acá Este trago se hace mucho En el car Ah, en el car se hace mucho Y hacerlo de gustar Sírvase maestra Sírvase maestra Con bombilla Como te cuento Siempre las chicas Se van renovando Algunas se les pensé la visa Y hoy tenemos Y hoy tenemos a Leila Hoy tenemos a Leila Todos los precios De la internet Necesito yo espacio Para hacer esto Por supuesto que sí Necesito espacio Estos son trabajos económicos Así que Profesionales de la red Bienvenidos Sueldos de profesores Bienvenidos El centro de formación técnica Bienvenidos Extrudente práctica Muchos me han dicho Que esto parecería sexo oral Por favor Por favor Ubiquémonos Ubiquémonos Muchos dicen Que esto parecería Un afelatio Por favor Así se toma en Centroamérica Maestro Así es Muy de Tegucigalpa Mucho de Balneario Mucho de Balneario Juan José No soy para quien Discutir tu opción Maestro Oye no es nada de malo No La verdad no A ver Permiso Oye no es nada de malo Oye no es nada de malo Ay a mi me gustó Que no es nada de malo No es nada de malo Misión imposible Misión imposible 4 Espejo siniestro Y todo Lo que te puedas imaginar Por supuesto Todo esto que te acabo de anunciar Ahora en Expediente S Chúpemelo maestro Ya Hasta mañana queridos amigos Y aquí viene el desenlace Y aquí viene el desenlace Y aquí viene el desenlace Y aquí viene el desenlace